Esto lo que estamos viendo se llama vitíligo. Es un trastorno de la piel que se caracteriza por la pérdida de melanocitos, que son células que se encuentran dentro de la piel y que van a dar el color de nuestra piel. Esta afección afecta el 1% de la población mundial. Debemos recordar que el vitíligo no es causado por bacterias o hongos, etc. Actualmente se desconocen las causas que llega a que se produzca el vitíligo, pero a veces se puede asociar a otras enfermedades como diabetes, anemia perniciosa, enfermedad de Addison o enfermedades tiroideas. El vitíligo prevalece mucho más en mujeres y pueden aparecer en edades de 10 a 30 años. Las personas con vitíligo presentan mancha despimentada en la piel. Estas manchas son muy sensibles a la exposición al sol, lo que se aconseja que la persona use protector solar. Para tratar el vitíligo existen muchos tratamientos y el tratamiento va a depender de acuerdo al tipo de vitíligo, las características que tenga el vitíligo. Se puede usar sesiones de fotoquimioterapia oral acompañado con exposición a rayos uva. También se puede hacer uso de algunas cremas, entre otras. Recuerda que el médico que trata el vitíligo son los dermatólogos.